Durante cinco días, la misión del Banco Alemán del Desarrollo, KFW, estuvo de visita en Nicaragua para conocer y evaluar los avances de la obra ejecutada en el sector del agua potable y saneamientos con fondos de la cooperación alemana, lo cual tuvo un resultado positivo. En la tarde, en las oficinas centrales de la empresa nicaragüense de acueducto y incantariado en Acal, se dio por finalizado con la firma de la ayuda Memoria. Tuvimos una misión realmente exitosa, pudimos ver en Granada los avances en las obras que están siendo ejecutadas y aquí en Managua pudimos discutir y avanzar en las medidas que se están planificando en el proyecto de Managua en la planta para las medidas complementarias. El ingeniero Erwin Barrera, presidente ejecutivo de NACAL, mencionó que en el caso de la planta de tratamiento de Managua, se siguen haciendo obras complementarias para mejorar la eficiencia de este sistema. En el tema, en aras de seguir profundizando el tratamiento del lago de Managua, estas dos aguas, tanto de Ciudad Sandino como de Tipitapa, necesitamos hacer el tratamiento debido para realmente seguir ganándole esa batalla al saneamiento del lago. Seguir propiciando toda esta costa del lago como un futuro eje, un futuro polo o que ya lo está haciendo un polo de desarrollo, como se está viendo ahorita con el tema del malecón, pero además de mejorar la vida a todas las familias que viven alrededor de ahí, de la costa del lago, de los que viven de la pesca. Y por qué no pensar en un futuro más allá de tener otro tipo de explotación de las aguas del lago de Managua.